La improbabilidad de los hechos representados en esta película es la más clara indicación de que en verdad ocurrieron. La improbabilidad de los hechos. La improbabilidad de los hechos. La improbabilidad de los hechos. Con amor, Adrián, con amor. Abrácelo con gratitud apasionada. Y... ¡Corte! Enero de 1914. Otra toma, Charlie. Sí, señor Griffith. Monta la tienda, Doffy. Fuerte Lee, Nueva Jersey. ¡Se reparen ya el negativo! La capital cinematográfica del mundo. Todos tenemos ríos. Ahí está, Frank. Dile que venga con mucho tacto. ¡Háganlo rápido y terminadlo rápido! Muy bien. Te quedó excelente. Señor Griffith. Señor. Ah, el señor hay quien quiere hablar con usted. Doffy. Dime, ¿cómo vamos con el señor Walsh? ¿Está listo? Ahí. Eso, más arriba. Muy bien. Aplica más sangre. Que se note. Está allá, señor. Dice que es importante. ¿Cuándo entenderá que cuando Griffith filma, nada es más importante para Griffith? ¡Arri! Lo siento, David, pero necesito resolver esto, si crees que vale la pena. Eli Morton de la oficina en Texas fue a una conferencia de prensa en la frontera y la organizó un tal Pancho Villa. Villa. ¿Pancho Villa? Sí. Según Eli, Villa ofrece los derechos exclusivos a cualquier compañía interesada en filmar a su ejército revolucionario. La división del Noroy... Del norte, señor. Eh... Actuando contra las fuerzas federales del que llama el despótico presidente de México, Victorio... Victoriano Huerta. Huerta, sí. Los términos son los siguientes. Veinticinco mil dólares por adelantado y veinte por ciento de las ganancias y en oro. ¿Qué negociante? Me dijeron que era un indio mediocre. Es mestizo. Una mezcla racial. ¿Por qué sabes tanto? ¿Cuál es el riesgo? ¿Sin historia, ni actores, solo un montón de campesinos, solo eso y nada más? ¿Filmar combatientes? ¿Poder colocar las cámaras en la batalla? Eso prueba que la revolución cinematográfica es algo muy serio. Una guerra, sangre de verdad. La gente se caerá de espaldas al ver algo así. Aguarda, Harry. Dale tus guantes. Con permiso. Señorita Samson. ¿Qué tal? Ah, soy Frank Tyer, de la compañía Mutual. El señor Crippitt dice que... Se encarga de los guantes, ¿cierto? Tiene que palabras podrían escribirse por una persona y sus logros. Pero la pluma del historiador no se comparará con las imágenes que se capturen con la cámara. ¿Veinte por ciento de las ganancias para un sujeto que jamás ha hecho una película? Eso importaría, mi querido Harry. Si no apareciera en los titulares de la prensa mundial, el hombre es una estrella. Y las estrellas alimentan las taquillas. ¿Considerarías ir a negociar un mejor trato? Todavía no nace quien se resista al encanto de D.W. Griffiths. Por favor. Con todo el trabajo en el estudio de California. ¿Qué tan competente dices que es? ¿Crees que pueda hacer algo útil? ¿Quién? ¿De quién hablas? De tu sobrino. ¿Están listos? ¿De Frank? ¿Alguien más solicitó los derechos? Le ayudo. Ah, gracias. Presidio Texas. ¿Hay otras compañías... ¿Sabe de otras compañías que estén interesadas? Tienen una ventaja. El dinero es lo que importa por aquí. Y, entre más haya, mejor. Claro. Tiene que tener mucho cuidado aquí. Sí, señor. Lo primero que no debe olvidar, cuando lo vea, no lo mire directo a los ojos. Si lo olvida, terminará muerto. Y no haga movimientos bruscos, o de seguro terminará sin cabeza. ¿Y cuándo lo veré? ¿Cuál es el plan? Villa lo decidirá. Anda ocultándose por la frontera y esperaremos a que salga. ¿Pasaremos de contrabando a México? No lo acostumbro, señor Tyer. Eli Morton tiene esposa e hijos en quien pensar. ¿No son cañones, o sí? Por aquí, señor Tyer. Les daré primera fila en la revolución. Venga. Llegamos. Vamos a ver. Es el frente. Vengan. Es por aquí. Disculpe, señor. Coronel. ¿Cómo está? Muchas gracias. Vienen del este a ver. Muchas gracias. Colóquense aquí. Ahí está. ¡Ahí está! Ribera del Río Grande. Frontera de México con Texas. Gracias. Gracias. ¡Ahí está! Se ve como una película desde aquí, ¿no creen? Es más que una actuación, señor. Lo que ve es una dictadura a punto de morir, rindiéndose ante un solo hombre. John Reed, revista metropolitana. Frank Tyer, compañía Mutual. ¿Vino a aceptar la oferta? ¿Filmará la batalla? Pienso intentarlo. Observe el espectáculo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Oye, me toca a mí. ¡No empujes! Mire eso. A la izquierda. Espero que no tenga acciones en la petrolera Dohini. ¡Por Dios! Eso demuestra lo que Villa piensa de que los norteamericanos tengan su petróleo. No le importa quemar su patrimonio. Ahí está. El maldito Robin Hood de México. ¡Retírense! ¡Retírense! ¡Dejará! ¡Retírense! 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 ¡Arrónemos! ¡Ayán! ¡Retírense! ¿Dónde es? ¡Ahí! ¡Las películas han venido a Pancho! ¡Han venido a Pancho! ¡Atención! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Ajón! ¿Por qué no se está deteniendo? ¡Está retirando! ¡Volvá! ¡Vienen para allá! ¡Aquí viene Pancho Villa! ¡Pancho Villa! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen? No tomaron todo el pueblo. ¡Las películas! ¡Las películas saben de Pancho Villa! ¡Hija! ¡T.W. Brickman! Buenas noches. Buenas noches. Que descansen. No creo. Dormir aquí va a ser difícil. Señores. Aguarden. Aguarden. Jamás he montado. ¿Te gustará? Camina. Ay. 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 ¿Quién es este estiércol de caballo? ¿Por qué los estudios enviaron a este payaso? ¿Acaso Charles Chaplin estaba demasiado ocupado para venir a ver a Pancho Villa? ¿Quieres saber por qué enviaron a un idiota? Dile si Charles Chaplin estaba demasiado ocupado. ¿Dónde está el señor Griffith? Díselo. Griffith quería venir, créalo, solo que estaba ocupado. Y te mandó a jodernos, ¿no? Pancho Villa no confía en quien no le mira directo a los ojos. Léele cuando dice que no confía en ellos. Me dijeron que los mata si lo hacen. Es pura basura, no paran de contar historias sobre este hombre. ¿Qué es eso que llevas en la corbata? Tienes que responderle. Es mi emblema. ¿El de tu escuela? De mi universidad. Sí. Universidad. ¿A qué universidad fuiste? Fui a Harvard. Harvard en Boston. Ya veo. La escuela donde forman presidentes, sí. Varios han ido, señor. Un día, Pancho Villa enviará a su hijo a Boston. A Harvard. Pancho Villa tiene los hijos suficientes para llenar todas las universidades de los Estados Unidos. ¡Ja, ja, 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 ja. Y es verdad que tiene hijos para llenar todas las universidades. Ándale. ¿Es el oro? Oh, monedas. Fue más fácil cargarlas. Al último que trajo monedas, Pancho le limpió los lentes con una bala. ¿Y el contrato? Sí, aquí lo tengo. Esos son los lentes. Uno para usted, uno para mí. Muy bien. ¿Usted conoce esto? Pues lo importante es que debe decir cuánto le pagarán por esto. ¿Y dónde está eso? Oye. Las actrices son como enfermeras. Tienen todo el tiempo, ¿verdad? No estoy muy seguro. Sí, claro. Como si no te las cogieras a todas. Estas gringos de la chingada. ¿Qué es esta patraña del porcentaje de las ganancias? ¿Qué? Aquí dice 10%. Se suponía que la repartición sería 20. ¿Qué? Él pidió el 20%. Debe haber un error. Ese fue el trato. Le mentiste, Pancho Villa. Volverás a Harvard en un ataúd. Es una equivocación. Debieron cambiar la cifra antes de que pudiera... Cierto. Es mi bolígrafo. Bolígrafo. Un bolígrafo para modificarlo. Cambiaré el 10 por el 20, ¿de acuerdo? Ya está. Listo. 20. Ya lo cambié a 20. Entiéndelo. Necesita el dinero. Con el maldito embargo de Wilson, conseguimos armas en el mercado negro. Cuesta mucho matar a alguien aquí. No, por favor. Este bolígrafo fue a la universidad. Es para su hijo. Cualquiera de ellos. Eres un buen hombre. Pero el señor Hurst... ...sólo escribe barbaridades sobre Pancho Villa en sus periódicos. Y eso le molesta. Claro. Pero la gente, creo yo, cree mucho más lo que ve en la pantalla de plata. Cuando su presidente, Wilson, vea mi película, sabrá que debe apoyar a Pancho Villa. Verá que Pancho Villa es un buen hombre. Que no es como el presidente Huerta, el hijo de la chingada, el puto del burro. Lo quiere mucho. Sí, se nota. Bueno, 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 bueno. Pues... Vamos a festejar. ¡Vamos a festejar, muchachitos! Oye, chiquita, ¿dónde están los helados? Claro. Espero no se ofenda. No acostumbro beber. Ah, no te preocupes. Él no bebe. Bien. Eres Frank. ¿Así te llamas? Frank Tires, señor. Pancho. Es Frank. Pancho es Francisco. Ese es su nombre. Es que bueno. Dos Franciscos. Dime, ¿qué quieres, Francisco II? Limón, vainilla. Dale lo mismo que a Francisco I. Dale tutti frutti. Gracias. Bienvenido a México, gringo. Ven aquí, jovencita. Gracias. Me estás volviendo loquito últimamente. Nunca había visto a alguien como él. No hay nadie como él, muchacho. Si lo hubiera, le volaría los sesos. ¿Cómo lo haremos? ¿Tienes un plan, Frank? Además de orar, creo que es solo filmar todo lo que se pueda. Pero donde no haya balas. Gracias. Esos bastardos no durarán ni diez minutos ahí. Caballeros, la compañía Mutual está a punto de hacer historia. Gracias a un arreglo exclusivo con el general Pancho Villa, se unirá a los ilustres artistas de Mutual como Charles Chaplin, Mary Pickford y Fatty Arbuckle. Ahora el público, por primera vez, vivirá las hazañas y las emociones de una batalla real captadas por la lente de una cámara cinematográfica. ¡Cuidado! ¡Cuidado, Luis! ¿No le preocupa el peligro al que está expuesta su gente, señor? El general Villa ha asignado a sus mejores guardias, a sus dorados, que son gente altamente calificada para garantizar la seguridad de todos los enviados. ¡Corran a la puerta, rápido! ¡Muédate a currar! ¡Un penal de la ametralladora! ¡Muédate! 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 ¡Señor! ¡Está muy comprometido con la causa! ¡Por mil al mes! ¡No hay nada que Sam Dreven no pueda hacer! ¡Además consigo dientes de oro! ¡Ten cuidado, muchachos! ¡Otro día, otro dólar! ¡Vámonos! Publicaciones Hearths. ¿No tiene remordimientos por manipular la opinión pública a favor de un hombre que mucha gente lo considera como un agitador socialista? A diferencia del señor Hearths, esta compañía no tiene ningún interés en intrometerse en la política extranjera o nacional. Para los millones que trata de liberar de una cruel dictadura, Pancho Villa no necesita la ayuda de Mutual para reforzar su reputación como el George Washington de México. ¡Vámonos! 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 Francisco, aún no te matan, ¿eh? Sigo vivo, señor. ¡Felicitaciones! ¡Vámonos! ¡Hijo! ¡A la batalla, mi señorita! ¡Venme, morra! ¡Vámonos! ¡Apúrate! ¡Mira! Son solo civiles, ¿verdad? Sí. Si comentes el error de apoyar a Pancho Villa, terminarás en un árbol. Tenemos que preparar la comida ahora. Ortega. Asegúrese de que les den sepultura. Y escriban en sus tumbas. Murieron como hombres libres. Así se hará, mi general. Sí. Órale, muchachos. A ver, cabrones. Díganle adiós a la luz del día. Ah, que mi general. Ahorra municiones. ¡Quítense de ahí! El capitán es mío. ¡Ve con los demás! ¡Allí están dando comida! Otro paciente. Miren, es para ustedes. ¿Qué dijeron? Ya se los di, ¿eh? ¡El sombrero, chamaco! ¡Recógelo! Tómelo y no se peleen. ¡Ándele a jugar! ¡Ándele! ¡Vámonos! ¡Vámonos! General, tiene una queja. ¿Quién? El padre de la iglesia. ¿Tendú de aquí mismo? Padre, padre, padrecito. General Villa. ¡Qué honor para nuestro pueblo que usted esté aquí! Pues muchas gracias. Viene a confesión, ¿verdad? Sí. ¿Qué le parece si lo confieso a usted primero? ¡Eh! ¡Venga! A ver qué confesión me va a dar ahora. ¿Conoce a la muchacha? ¡Conoce a la muchacha! Es una de mis fieles. ¿Sabe qué edad tiene? ¡Tiene 14 años! La niña está embarazada. Parece que fue él. ¿Por qué no es una virgen ahora? ¡Póngase de rodillas! ¡Póngase de rodillas, hombre! Ahora va a confesarse. ¡Ave María Purísima! Sin pecado concebida. No, sin pecado concebida no, padrecito. ¡Dígaselo! ¡Qué vida! ¡Qué! El padre es el padre. Yo seré... ¡No le escucho! ¡No le escucha a nadie! ¡Pídale perdón públicamente, hombre! Me voy a ocupar de la familia. Jura que se encargará de la niña y el bebé, pero yo lo dudo mucho. ¡Abra la boca! ¡Abra la boca! Puede que la familia lo perdone. Puede que yo lo perdone. Pero creo que Dios no lo va a perdonar. Desgraciado. ¿Satisfecho, padre? ¡Ándale! Hola, Charly. Hola. Buen trabajo, Frank. ¿No te atravesaste ni una vez? Gracias, Jani. ¿Cómo se siente, señor Taller? ¿Paseando por el campo de batalla? Es penoso admitir que lo encuentro emocionante. Es la sensación del sobreviviente. La muerte de otro sirve como consuelo propio. Está en buena compañía. Lástima de los demás asistentes. Asalta bancos, pintores, poetas, cazadores de fortuna. Bastantes anarquistas como para acabar con Wall Street. Jura judíos y mata judíos. Morris Rushbaum, cirujano de Indiana. Sam Dreben, mafioso del Bronx. El general Ángeles empezó con los federales. Von Klauswitz, letrado e idealista. La otra cara de la moneda, el general Fierro, se altera si no mata por lo menos a un prisionero antes del desayuno. Desde los curiosos hasta los morbosos, giran en la órbita de Villa, todos bajo su yugo. Y si Adelita se muera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Te llevas un buen recuerdo, ¿verdad, amigo? Muy bueno, pero cuidado. Rosita te dejará un recuerdo en los calzoncillos. Su esposo murió en la batalla de hoy. Y su hijo también. Charlie, necesito eso. Le dio más dinero del que juntaría en toda su vida. ¿Qué pensarán, y Juanito, mis amigos norteamericanos cuando vean la película de Pancho Villa? Creo que el señor Dohini quedará muy impresionado. Para Pancho Villa el suelo mexicano es sagrado. Para Dohini, lo que hay debajo. Tiene grandes inversiones. Dohini apoya al gobierno. El señor Hearst está también muy, muy nervioso. Siéntense. Muy nervioso. ¿Sabes lo que tiene en México, Francisco, el señor Hearst? ¿Cuántos acres? Siete millones. Son ocho. ¿Ocho millones de acres? ¿Cuánto ganado le ha robado? Dicen que sesenta mil. Oh, estás loco, Juanito. Sesenta mil. Cincuenta mil, tal vez. Quizás cincuenta mil a lo mucho. Dime, Francisco, hoy no fue muy... ¿Cómo podría decirlo? Aburrido. ¿Aburrido? No fue aburrido, ¿eh? Hoy te hiciste más hombre, creo yo. ¿No? Tú y tus amigos. Sí, fue un buen inicio. Creo que hoy mostraron que tenían huevos. Aunque terminaron mojados. Sí, 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 sí. Bueno, bueno. Una medallita. Una medallita para su confirmación... ...por sus servicios a la revolución. Nos ayudaste. Por ustedes sabrán los norteamericanos. Que también al sur de la frontera hay esperanzas. Para la causa esta es una gran oportunidad. Es mi Virgen de Guadalupe. Me siento honrado, señor. Deberías estarlo. Sí, es un honor. Porque tienes la única Virgen que queda por aquí. Y mira que lo que dice es cierto. Ándale, ándale. No olviden que nuestros camarógrafos deben lidiar constantemente con los hombres y los caballos. Bombas que explotan. Son nubes de pólvora. Pero lo que ven es, sin lugar a dudas, una filmación de la acción en vivo en el campo de batalla. Lo que podemos ver, no se ve nada. Habría menos polvo si D.W. Griffith lo hubiera dirigido. Les aseguro que cada uno de estos hombres, mujeres y niños murieron de la mejor manera que pudieron. Ahí aparece por primera vez para que el mundo lo vea el general Pancho Villa. ¡Viva! 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 No teníamos el control de lo que pasó. Villa apareció como un simple y cretino vaquero. Me da el strudel. No presentamos nada de su complejidad, de su grandeza. ¿Qué película fue esa? Sería mejor si se lo dijeras a alguien con chequera, ¿no crees? Lo han golpeado y torturado toda su vida. Dice que tiene latigazos en su espalda. Ya era convicto antes de los 20 años. Frank, es medianoche. Antes de los 12, ya lo perseguía la justicia. Y ahora, ahora hay lugares en México donde él es la ley. No me hagas despedirte dos veces. Es el Robin Hood, es Billy the Kid, es Napoleón. Todos juntos, pero no pide nada para él. No se queda con nada. Construye escuelas donde no había, toma las casas de los ricos, redistribuye la tierra, se la da a los pobres, los alimenta. Incluso imprime su propio dinero. ¿Imprime su dinero? Pues no es tan malo, ¿no crees? Dime si este material no haría una fantástica película. Olvídalo. The Times dijo que la que hicimos parecía una obra de secundaria donde no conseguimos los disfraces. Por mi dinero, y te lo juro por cada céntimo que gasté, que le dimos a Pancho Villa más de lo que filmamos. Así es. Ese es el punto. Sé realista. Jamás cabría todo en dos rollos, ni en mil años. Pero probablemente en siete. ¿Siete rollos? ¡Siete rollos! ¿Fumaste de lo que venden en México, Frank? ¿Quién en sus cinco sentidos se sentaría a ver una película que dura más de una hora? Siempre hay una primera vez. Hay que intentarlo. No me vengas con eso a medianoche, Frank. Siete rollos es mucho tiempo para lo que vale una entrada al cine. Duplícala. ¿Cómo? Ajá. ¿Diez centavos la entrada? Así es. Vale la pena arriesgarse. Suena muy tentador, Frank. Claro. Me está gustando esto. ¿Y te puedo animar más? Ojalá no luciera tan desgarbada esa gente. Por diez centavos la gente querrá ver mucho más que un montón de mequetrefes descalzos brincando entre los cactus. Haremos que luzcan mejor. Eso te lo juro. Pero debo consultarlo primero con Griffith. Verá que vale la pena de inmediato. Te lo prometo. La vida del general Villa. Mira. ¡Vamos! ¡Hola, señor! ¿Lo ayudamos? Está bien. Gracias. Yo soy Anastasio. Yo me llamo Brown. ¿En dónde está el general Villa? Por allá. Bien. Gracias, amigo. El Carmen. Hacienda de Don Luis Terrazas, hijo. Oye, trae la caja fuerte que esté en los cuartos de allá atrás. Fíjate, idiota. Ten cuidado. Es para mi madre. Adelante. Ustedes, aguarden. ¿La encontraste? Espérame, mi hermano. Ya casi. Las escrituras de la hacienda. Cuatrocientas mil hectáreas. Debió haber trabajado mucho de chamaco para tener tanta tierra. Un hombre solo necesita la tierra suficiente para saciar su hambre y una poquita para que lo entierren. Tenga. Es suyo. No lo quiere. Bueno. Su firma. Don Luis. ¿Mi firma? Ajá. ¿En un papel en blanco? No por mucho tiempo. Su infinita generosidad le hará un préstamo a los pobres. ¿De cuánto? Ah, pues lo suficiente para que se empareje usted con ellos. Para que sepa lo que es no tener medio centavo. Ni media mula. Ni un pedazo de pan por romperse el lomo. Hasta que el único sabor que conozca sea la sal de sus lágrimas. Ande, fírmelo. ¡Fírmelos ya, hombre! Antes de que le sirva sus huevos a los puercos. He oído mucho de este libro. ¿Usted ya lo leyó? Pero, ningún hombre puede presumir de culto si no ha leído al Quijote. Llévenselos. Voy a cultivarme un poquito. ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Desgraciado! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Pancho! Sí. Te buscan. ¡Francisco! Hola, señor. ¡Francisco II! ¿Sabía que vendrías? Pues, le envié un telegrama. Ah, bueno, cuando lo vea, sabré que estás aquí. Te extrañé mucho, mi amigo. Mucho, de verdad. También yo. Sí, bueno, bueno, bueno. ¿La Virgen respondió tus plegarias? No con mi español, no. Por eso fue. No uses español. Usa mexicano. Dos cosas aportó España a mi pueblo. La iglesia y el fuete. Debería escribir un libro. Ah, primero debo leer unos cuantos. Mire. Esto es para usted. Una copia de su película. De la batalla de Ojinaga. ¿Esta es la batalla? Sí. Muchas muertes. En dos cajitas. Mágico. Mañana buscaremos un proyector. Dime, ¿tienes hambre, sed? No, no, no. Estoy bien así. Bien. Una casa de ricos, ¿eh? Y no hay ni gota de helado. ¡Chingados! Sí, 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 sí. Si mi padre nos viera aquí, a mí y a mi hermano, nos diría, vámonos, muchachos, antes de que los saquen a patadas. Una habitación así. Esta habitación es sólo para un don. O para un extranjero. Aquí no hay mestizos. A una habitación así mi padre solo entraba para implorar comida Para él o para su familia Sí Hay libros aquí Que pesan más que él cuando murió Bienvenido A México ¿Estás bien Francisco? Sí, gracias ¿El caballo te trata bien? Ajá Y dime, no viniste hasta acá Solo para traerme mi película, ¿eh? Sería un honor para el señor Iken que hiciera otra película para la compañía Mutual ¿Otra película? ¿Quiere hacer otra película con Pancho Villa? Así es, el mismo trato y la misma paga Bueno El presidente Wilson levantó el embargo de armas Y el dinero ya no es problema para Pancho Villa Dime ¿Han hecho alguna película de Don Quijote? No, no, que yo sepa, señor No hay película de Don Quijote ¿Y el señor Iken quiere hacer dos de Pancho Villa? Creemos que con esta historia, con este libro aumentará su popularidad y ayudará mucho a la revolución Aún tiene enemigos en altos puestos Sí, es el mejor lugar para los enemigos Arriba donde puedas verlos Pues, la verdad es que me haría un enorme... No, recuerda a Don Quijote, mi amigo Un hombre no debe luchar contra molinos de viento Un hombre no debe olvidar eso Villa definitivamente no está interesado Regreso a Nueva York de inmediato Lo lamento mucho Hice mi mayor esfuerzo Frank N. Tire N. de Novato Los Remedios, Hacienda de William Benton Míralo Ahí viene el inglés ¡Pilla! Señor Benton ¿Qué me cuenta, mi amigo? No me ponga cara de felicidad Está en mi tierra Usted y sus malditos bandidos creen que pueden tomar mis caballos y mis armas, ¿no, amigo? No Los soldados de Pancho Villa no son bandidos Me ha estado robando y lo sabe muy bien Cinco mil cabezas de ganado y no he visto un maldito puto peso Le agradezco mucho Y este montón de fanfarrones pueden seguir apoyándolo en sus fechorías Pero a mí no me joderán más ¿Comprende? Sí Sí, 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 sí Comprendo Sí, comprendo Fierro Sí, mi general Hágame el favor de ayudar al señor Benton Está muy urgido de justicia Como siempre, justoso de servirle, mi general Venga, señor Benton Venga conmigo Inglés dueño de rancho asesinado Pancho Villano Asesino despiadado en México Robin Judas ¿Leíste hoy a Hearst? Lo tengo justo aquí El despiadado asesinato en México del dueño del rancho, William Benton Fue el último ejemplo del odio del socialista Villa por los extranjeros Y esto fortalece la demanda de las empresas Hearst Para que las naciones civilizadas del mundo Actúen con todo el peso para introducir el castigo de la horca A este disque general El editor W.R. Hearst demanda la inmediata intervención militar de Estados Unidos en México Hearst declara Villa amenaza con apoderarse de las inversiones norteamericanas en México El senador Albert Peffold declara Debemos poner fin a la amenaza de Pancho Villa de privar a Norteamérica del puntal de su economía El petróleo Señor Aitken Regresa, punto Trae la misma valija, punto Pancho Villa ¿Alguna duda general? El general no tiene dudas Cuando se enfrente al enemigo Usted garantiza Es usted, señor Ya sé que soy... usted Usted garantiza que cualquier batalla de las fuerzas a su mando Tendrá lugar en el día entre las 9 y 5 pm De acuerdo Hecho Y por lo tanto no habrá combates nocturnos Si a la compañía mutua Nosotros Se le informará y consultará todos y cada uno de los arreglos militares Sí, 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 corte Se imprime esta sí, esta no Es muy simple Sí, 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 sí Así es, señor En el caso de que algún suceso no se pueda filmar Acepta recrear tales batallas o crear nuevas para beneficio de las cámaras de la compañía mutual Por su parte la compañía mutual proveerá el guardarropa Usted se queda aquí Porque sin usted esto no camina Estaré con usted cada segundo del día Cada segundo del día ¿Cómo? Si Frank no hubiera venido no habría habido trato Ah bueno Sin Francisco no hay Francisco Le prometo general que este muchacho estará con usted cada maldito momento del día Más le vale Lo que quiera él se lo dará lo que necesite Es tan suyo como mío Muy bien Ándale Aquí está Veinticinco mil Veinticinco mil Como quedamos ¿Lo tomo como un trato? Un momento Un momento Los soldados de Pancho Villa han dejado a muchos huérfanos y viudas Si, yo ya he visto a muchos Debe encargarse de ellos Están muy tristes Son muy pobres El general es muy sensible Si Si ¿Sabe qué? Un líder debe ser muy sensible Muy sensible Debe darle a Pancho Villa Para cuando entre a la Ciudad de México Después de la Revolución Pues una copia de la película ¿Una copia? ¡Una copia! Una copia para una tarde importante Sí ¿Quiere una copia Para poder estrenarla aquí también? Exactamente Pancho Villa también quiere ganancias Para dárselas a los caídos que perdieron mucho Y para los caídos que perdieron Mucho más Sí Será un placer anexarlo al contrato en este momento No es necesario, mi amigo Para Pancho Villa Su mano Es su palabra Claro Por supuesto Es un placer, señor Sí Bueno ¿Por qué se va a lavar la ropa? Sí Yo tengo hambre Mira, no más que dejo por dos Hola, ¿cómo estás? Hola, Frank ¿Cómo estás? Sigo vivo Hola, Charlie ¿Cómo estás? Bienvenidos ¿Y el whisky, Frank? ¿No lo trajiste? Esta vez trae guantes Bienvenida a México Gracias General Villa Permítame presentarle a nuestro director El señor William Christie Cabanet Estaba ansioso de conocerlo, señor Bienvenido a México Y ella es la señorita Teddy Samson Quien hará el papel de su hermana Muy bonita Muy bonita Mi querida Muy bonita Ella es la señorita Irene Hon Quien será su madre ¿Cómo estás, señor Villa? Hola, madre ¡Ahora mi madre es güera! Y a Charlie Roser Lo conoció en Ojinaga ¿Ya no tienes mojados los huevos, Charlie? Por el momento Y él es el señor Raúl Walsh ¿General? Él será el joven, Pancho Villa Dime, Raúl Walsh ¿Sabes de qué lado caga el caballo? ¡Vámonos, ándale! Eres bueno ¿Qué es eso? ¡Date para allá! ¡Date! ¿Cómo lo ves? ¡Pendejo! ¡Eres bueno, americano! ¡Puede ser yo! ¡Ándale! Muy bien, cámara y... ¡Acción! ¡Despídete de mamá! Muy bien, ¿sí? Hermana, vete a despedir. Adorable, eso es. Sí. Ya te despediste, Pancho. Vete. Ya se va, y... Y... ¡Corte! Bien. Nada mal. Ah, que sea una despedida... Raúl. Escucha, tu personaje no sabe los trágicos acontecimientos que pasarán. Sé más normal, no tanta emoción, ¿sí? Sí, sí. Adrián, menos intensidad, es triste, no letal, ¿sí? Sí, señor. Sí. Una más, chicos. Oh, más a prisa, por favor. Maquillaje, sí. Comencemos. Estaba pensando que tal vez... Ah, no, no pienses, querida, actúa. Vamos a comenzar. Ya basta, es suficiente. Es mexicano, los mexicanos sudan. Está bien, déjalo. ¿Listo? Listo. Muy bien, ajá. Desde el beso, por favor. Y... Acción. Mucho mejor. Mucho mejor. ¿La hermana? Encantador. Eso es, despídete, Pancho. Ahora vete. Adiós, Pancho. Bien, una última mirada a las dos. Con amor. Mucho. Más. Más. Las amas. Las amas mucho. Ahora cierra la puerta. Y... Perfecto. Corte. Y se imprime. Ahora siguiente escena. ¿Macbeth? Sin duda, la película más larga y cara que se haya producido. Según la publicidad de la compañía Mutual. Algo sin precedentes. Siete rollos de 15 minutos. Dos se filmarán en la próxima batalla de Torreón. Para la que se preparan las fuerzas de Villa. La compañía Mutual prometió cinco rollos adicionales que se filmarán en base a un libro. La historia real de la heroica vida de Pancho Villa. ¡Falso! ¡Todo es falso! ¡Cada página es una mentira! ¡Cervantes no se limpiaría el culo con esta mierda! No lo entiendo. ¡Mierda, amigo! ¡Caca! Ya lo sé. Lo que no entiendo es... ¿Pancho Villa se convirtió en bandolero cuando los federales le quitaron la tierra a su padre? ¡La tierra de mi padre fue su tumba! El señor Aitken pensó que sería más intenso. Es solo dramatismo. ¡Esto es solo un engaño! No lo entiende. Sí, sí lo entiendo. Entiendo que jamás Pancho Villa querrá que el mundo sepa que a su hermana Mariana la violaron los federales. Pero por eso se hizo revolucionario. ¡Yo sé por qué soy lo que soy! ¡Pancho Villa no tiene que ver una película para saber quién es Pancho Villa! ¡Presidente Villa! ¿De dónde salió esta fantasía, Frank? ¡No has aprendido nada de Juan Reed! ¡Jamás habrá un presidente Villa! ¡Jamás! Pero es posible. La revolución es para alimentar a los hambrientos, no la ambición de Pancho Villa. Pero es maravillosa la escena. ¡Son mentiras! ¡Son mentiras! De acuerdo. Está bien. Lo pondremos como un sueño. El sueño de Villa es que un hombre con educación sea presidente de México. Entiendo. Tu presidente, Wilson. Era profesor, ¿no? ¡Pancho Villa es profesor de caballos y soldados! ¿Lo ve? Justo eso era el general Grant y fue presidente. ¿Grant? Sí, ese ebrio cara de perro, acababa a mexicanos como acababa con el whisky. Yo no lo sabía. No, en tus libros de historia no hay malos norteamericanos. Grant vino a robar el petróleo, vino por el oro, vino por la plata, vino por el azúcar. ¡Es un insulto! ¿Quieres filmar la batalla de Torreón? ¡Lleva tu cámara, Torreón! No filmarás la vida de Pancho Villa que Pancho Villa no ha vivido. Mutual invirtió una fortuna en esto. Las mentiras salen caras, Francisco. El señor hay quien le diga al mundo la verdad sobre Pancho Villa. Esto, esta basura, son mentiras. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Usted mató a William Benton? Yo, yo no lo creo. Muchos de sus enemigos tratan de convencer a otros de que usted lo hizo. Si confía en John Reed, le dirá que en Washington están haciendo planes. Planes para invadir México y que Chihuahua sea otro de sus estados. Planes para acabarlo, para matarlo de la forma que puedan. Debe entender que esta es la clase de historia que el público espera, que pide. Cuando van al cine, les das lo que quieren y te dan lo que quieres. Y lo que uno quiere es algo que no necesitará más en la vida. Su aprobación. Creo que cada vez que me ves, tienes más huevos, Francisco. Desmonte, Raúl. Todos abajo. Desmonten todos. Salúdalos. Vengan a recibirlos, señoras. No escucharon. Salgan. Salgan, señoras. Salúdenlos, señoras. Salgan ya. Caminen. Vamos, vamos, vengan. Deprisa, señor Cabanet. Pídeles que den besos y abrazos. Abrácenlos y bésenlos. Vamos. Vengan, señoras, por favor, caminen. Señoras, por favor, caminen. Santo Dios. ¡Corte, corte, corte! Lo siento, Charlie. Es su naturaleza. Son muy tímidas. ¿Qué? Son tontas como los indios. Pues porque son indias. Deme cinco minutos. A ver, a ver, muchachas. Ahora van a trabajar paradas. Vengan, por favor. Ahora desmonta, Raúl. Que salgan las señoras. ¡Señoras! ¡Perfecto! ¿Tiene su propio tren? Sí, es otra de las cosas que liberó del gobierno. También algunas ambulancias para los heridos y una para la prensa. Es como una ciudad andante. Me subí el otro día. Mide dos millas. Hola, amigos. Hola, Frank. Uy, mira. Hola, Charlie. Ellos son los hermanos Sánchez, Abraham y Anastasio. Buenas tardes, muchachos. ¿Había paralizado a alguien así? Este será el laboratorio. Aquí podremos revelar la cinta. Este es el cuarto de edición. Veremos lo que hacemos a diario y eso hará la diferencia en nuestro trabajo. Ya la cansé, ¿cierto? Ha cambiado mucho. ¿Eso cree? La primera vez apenas y se notaba su presencia. Nunca tuve ese problema con usted. Lo noté. Creo que fui muy obvio. A las chicas no nos molesta. ¿Qué tenemos, jefe? Ropa nueva. ¿Uniformes de la guerra civil? Sí, hay quien los consiguió. ¿No crees que se molesten por usar ropa de perdedores? Lo mantendremos en secreto. Impresionante. Francés, 75 milímetros. Perfecto para el trabajo. Ya está. Creo que le vamos a traer, pero no está lista. Vaya, ni Mary Pickford tarda tanto tiempo en maquillarse. Mary Pickford no dirige una revolución. No desideas. Aquí está. Ya, serios todos. ¿Cómo luzco? Una sugerencia, si me permite. No cambie absolutamente nada. Está cansado. El poder no significa nada para usted. Logró su objetivo. ¿Vengó a su familia? ¿Vengó a su familia? Cambió el destino de su gente. Se sacrificaron muchas vidas. Pero al final, salvó la vida de su amado México. Pero el trabajo de un presidente nunca se ha hecho. Lorenz. Regrese a su escritorio. Tome el bolígrafo. Y firme el documento. Bien. Lorenz, toma el papel y sal. Inclínate y vete. Ahora la fatiga regresa. Muéstremela, general. Un suspiro. Un suspiro. Bien, perfecto. Ahora el discurso. Mire a la cámara. A la lente que es la pantalla de todo el mundo. Fui forzado a sacrificar muchas vidas en búsqueda de la justicia. Pero al final, he salvado la vida de mi amado México. ¡Sí! ¡Morte! ¡Perfecto! ¡Bravo! ¡Arriba! ¡Felicidades, señor! ¡Una toma! ¡Eviva, milla! ¿Hay algo que no pueda hacer? Es fácil ser presidente en una película. En una película Villa podría ser el Papa. Al final, habrá un hombre mejor sentado en la Ciudad de México. ¿Y qué hará? ¿No se retirará? El gobierno podría abrir una fábrica para hacer sillas híbridas. Mis manos son muy buenas con el cuero. Mis manos son cuero. ¿Se retirará a hacer solo eso? Sí. A eso y a cuidar que México no se convierta en otra estrella de tu bandera. ¿Y usted qué? ¿Qué es lo que Pancho Villa quiere para él? ¿Sí? Un desfile cuando muera. Un desfile, lágrimas y muchas flores. Los niños extrañarán sus dulces. Un funeral. Muchos poetas y canciones. Y al final, una tumba. Una enorme tumba. Donde las personas puedan ir a ver a Pancho Villa. Que estará ahí para ellos. Siempre. ¡Cúbreme el trasero! ¡Aguanta! ¡Aguanta más! ¡Aguanta más! ¡Aguanta más! Escribí esta escena en mi mente desde la primera vez que te vi. ¿Estuve bien? ¿Quieres hacer otra toma? ¿Es muy pronto? No sé. Tal vez no. Claro que no. Debes cumplir tus sueños. Eso me dijo mi madre. Amigos. Mañana partiremos... ...para escribir el último capítulo de la revolución. Mañana atacaremos Torreón. Y después de Torreón, justo después de Torreón... ...ganaremos la revolución. ¡Sí! ¡Ándale, ándale! ¡Diviértanse! Que no beban mucho los hombres. ¡Sí! ¡Bravo, general! ¡Bravo! ¿Quieren un dulce? ¡Gracias! ¡Ándale, ándale! Tiene mucho que filmar en la batalla, mi amigo. ¿La batalla, señor? ¿La batalla de Torreón? ¡Ah, no iré con usted! No, terminó mi participación. Iré a Nueva Jersey. ¿Nueva Jersey? Comenzó otra. ¿En verdad? Llamé a mi agente. Disculpe, general Villa. Yo no puedo. No, no iré, señor. Debo regresar a un concierto. Bueno. ¿Y tú... ¿No irás? No, señor. Mi trabajo ya terminó. Solo los camarógrafos irán. Bueno. ¡Atención! ¡Siga mi comandante! ¡Levántese! ¿Qué pasa? No lo sé. ¡Ahora! ¡Un pelotón de fusilamiento! ¡Oh, por Dios! Van a matarlos. ¡A ese también! ¡Tráiganlo! ¡Vamos! Muchos compromisos, ¿no? ¡Vayan con Dios! Aquí, Pancho Villa es el director. Y Pancho Villa dice quién terminó y quién no terminó. ¡Atención, pelotón! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡General! ¡Fuego! ¡Los engaño! ¡Los engaño! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahora! ¡Saben de lo que se perderán en Torreón! ¡Cristito Maestro! ¡Lástima que las actrices no cojan, eh! ¡Los vamos! ¡Cierro! ¡Cierro! ¿A dónde lleva a estos muchachos? Estos no son muchachos, son héroes de la revolución. ¡No se los llevará! ¿Qué pasa, cabrón? ¡Eh! ¡Muévete o te mato! ¡Órale! ¡Baje el arma! ¡Órale! ¡Oye! General, ¿estos muchachos ayudaron en la película y los manda de soldados? Este cabrón no sabe lo que es la realidad, mi general. Lo único que quiere es su pinche peliculita. La revolución le importa un carajo. Alístenlos. ¡Vámonos! No, no puede hacerlo. ¿Qué te pasa? ¿Esto es lo que quiere para los niños de México? ¿Escuelas para algunos, Harvard para sus hijos, muerte para el resto? ¡No me con esto! ¡Ay, ay, 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 ay! Muy bien. Bueno, un chico para usted, un chico para Villa. Y dígame, ¿cómo va a ser la selección? Muy simple. ¡Chamacos! Vayan a este ese vagón del tren. ¡Lo más rápido que puedan! ¡Y vuelvan para acá! ¡Vamos! ¡Órale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese es para usted! Yo me quedo con el ganador. ¡Rebúndese a Huesudo en el tren! ¡Vámonos! 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 Música Buscamos el fin de las tomas ¿El corte? En medio Muy bien Son 10 kilómetros desde aquí Hasta este otro lado Anastasio Anastasio Gracias Ven Repártelo ¿Curray? Vila debe ser destruido Afirma Huerta Presidente de México Cierra la bocota Pinche Huerta Hijo de la chingada Ah, Villa, Villa, Villa Acabaré con ese pinche actorcillo Incluso Con su nueva artillería ¿Y quién sabrá usar esa artillería? ¿Acaso esos pulguientos que todavía cagan en el monte? 許 Nadia Bocó Sp Давайте Armin 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 ¡Súbrete! Federal, ese es un cuerpo de avanzada. ¡Vamos, vamos! ¡Acompáñeme! No olvide el acuerdo. Villa, no olvida nada. Vaya por sus hombres. ¡Bien, muchachos! ¡Incomiéndense a Dios! ¡Abram, ayuda! ¡Traigan las cámaras! ¡Vámonos! ¡Listos, al monte! ¡Cúbranse! ¡Cámaras! ¿Están listos? ¡In! ¡Acción! ¡Viva! ¡Juego! ¡Venga, muchachos! ¡Vamos! ¡Bien, muchachos! ¡Desgraciados! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Yah! ¡Atrímenme niño! ¡No, no! ¡Tenemos armas! ¡No, no! ¡No, no. ¡No, no, no, no! ¡Deer! Dame más masa ¡Ah, Francisco! Ven Mira Ven, ven aquí Acércate Mira, 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 mira Aquí en el centro En el corazón De Torreón Está el arsenal de Huerta Muchas armas Para que Villa haga cien revoluciones En Torreón Pancho Villa le dará al general Ángeles Y al señor Aitken Mucho, mucho ¡Bum, bum, bum! ¡Mucha pelea! Disculpe, señor ¿Atacará desde aquí? ¿Es el este? Sí Sí ¿Atacará a los federales por el este? Sí ¿Hay una razón para ese plan, señor? Sí Porque yo digo ¿Qué? A las cámaras les dará el sol, ¿eh? Las lentes no son potentes No son muy buenas, señor Pueden moverlas hacia los lados Y el sol no les estorbará nada O... ¿O qué? ¡Vamos, hombre! ¡Habla! Quizá... Pueda cambiar el ataque Y entrar por el oeste Y no por el este Tendríamos una mejor toma ¿Qué tal? Está difícil, mi general Se necesita un... Está difícil, pero podemos hacerlo Huerta tiene muchos hombres ahí ¿Cuánto tiempo? Dos horas para tumbarles el arsenal, mi general Bueno Pues atacaremos por el oeste Lo haremos A tu gusto ¡Tenemos un plan! ¡Vamos! ¡A mover el culo! ¡Tengo hambre! El Federal Garrison a Torreón 30 de marzo de 1914 Ven, Pancho, ven Torreón te está esperando El Torreón que será tu tumba Aquí tenemos todo preparado Acción, señor Griffith Acción Acción ¡Atención, soldados villistas! ¡Atención, revolucionarios! ¡Atención, revolucionarios! ¡La hora del ataque ha llegado! ¡La hora de un México libre ha llegado! ¡Lo que ven al frente no es Torreón ¡Es el futuro! ¡Es el pan! ¡Es la libertad! ¡Atención, revolucionarios! ¡Al ataque! ¡Atención, revolucionarios! ¡Atención, revolucionarios! ¡Atención, revolucionarios! ¡Toma a los delitos de allá! ¡Recuerda que es el general! ¡Vamos! 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 ¡Déjala, dejala! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡No! ¡Dive el capitán! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, mi general! ¡Vámonos, mi general! La cuestión es que es más fácil para un ejército defender una posición que para otro tomarla. Tienes razón. Se necesitaron 500 años para tomar Constantinopla. ¡Vámonos, mi general! ¡Vámonos, mi general! General, ¿qué es esto? Francisco, si peleamos con los federales 100 años, no acabaremos a menos que hagamos esto. De día ganamos la batalla, de noche ganamos el mundo. ¡Vámonos! Pero teníamos un trato. De noche vuelo el miedo de los federales. El miedo implica derrota. Nunca tuvo la intención de cumplir el contrato, ¿cierto? No, 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 no. Mi único contrato lo firmé con México. Sí, no hay elección. Prefiero perder la película y no la revolución. ¿Respetamos la iglesia? Sí, tanto como nos ha respetado ella. Échale dinamita. ¿Ya oyeron, muchachos? ¡Fuego! ¡Ándale! ¡Mira! ¡Los tenemos! ¡Tráiganme la caballería! ¡Sí, señor! ¿Qué rayos había ahí? ¡Los federales escondían su arsenal en la iglesia! ¡Así llegan más rápido al cielo! ¿Basta esa luz, Francisco? ¡Vamos a darles! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Hola muchacho Hola Beba un poco Gracias ¡Gracias! Agua de lluvia Solo hay eso Sí, pero se orinan en ella. ¿Qué tal el espectáculo de anoche? No pude filmar nada. Suele suceder, hijo. No hay tanta suerte. Lo siento, Sam. Descuida. A un judío lo despedazas, pero nunca lo matas. No sabes cómo hacía de satinar a mi madre. Existe una ley. A nadie con un tatuaje lo pueden sepultar en un cementerio judío. Como si le molestara al de la tumba de al lado. Te juro que esto hará muy feliz a mi madre. Esto es todo. Sí. Con cuidado. Fueron muchas las... ¡Mi general! ¡Mi general! ¡Se lo suplico! ¡Se lo suplico! Déjala, déjala, déjala. Dígame, dígame. Le suplico que me ayude. Sus hombres cometieron un error. Trajeron a mi marido del palacio municipal y él no es un soldado. Bueno, bueno, cálmese, cálmese. ¿Cómo se llama su marido? Luis, Luis Madrigal. Tráelo. Ándale, rápido. General. No, no, no. Gracias, es usted el hombre más bueno, más bueno. No, no, está bien, está bien, está bien. Charlie, ¿logras enfocar? Es la escena que nos faltó en Ojinaga. Tengo que encargarme de esto. Pancho, ven. ¿Qué pasa? Lo ejecutaron hace diez minutos. Sí, hay que seguir avanzando. Lo siento, señora. Lo siento, la guerra es así, yo no la inventé. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Ya quédese! ¡Asesino criminal, criminal! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Cerdo! ¡Cerdo! Lo tengo Por Dios ¿Qué hizo? No me hables de Dios ¡Jamás ha estado en México! ¡Y si ha venido, tiene el corazón de Roca! Ve a casa, Frank ¡Todos ustedes! ¡Váyanse al país donde todos son iguales! ¡Los niños de México no tienen tanta suerte! ¡Llévensela! 9 de mayo de 1914 Ciudad de Nueva York Teatro Lírico La vida del general Villa Señor Walsh, una más Por favor, quédese quieto No se muevan Esperaba que fuera un acontecimiento Pero esto es increíble No será fácil para nosotros verla Porque... ¿Qué tal? ¡Ahí viene! ¡Hola! ¡Hola! Esto es... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches Arriba y adelante Ese es el camino Buenas noches Muy buenas noches Señor López ¿Qué tal? La compañía Mutual presenta La vida del general Villa Producida bajo la supervisión de D.W. Griffith Y producida por Frank Taya Y presentando al general Pancho Villa como él mismo Chihuahua, México El joven Pancho Villa Su tierra, su familia Lo único que le importaba en el mundo Pero el destino tenía otros planes para él La hacienda de la familia Villa Majestuoso ¡Magnéfico! Todos en camino para la batalla de Torreón El Gettysburg de México De campesino combatiente De víctima a vencedor Las tropas federales No muestran ninguna consideración Por la edad de sus víctimas Y su crueldad es la misma para con las mujeres Cada revolucionario es un héroe para su amada esposa Oficinas del presidente de México Oficinas del presidente de México Fui forzado a sacrificar muchas vidas Pero al final He salvado la vida de mi amado México ¡Magnéfico! Jack Quiero que sepas que me opuse a editar así esa toma Significa mucho para mí que lo entiendas. Entiendo que no es fácil vender entradas para ver a un héroe que mata viudas a sangre fría. Incluso entiendo la necesidad comercial de transformar a un forajido en aristócrata. O de presentar prostitutas como amadas esposas. Y que los campesinos merecen la libertad después de vestirse adecuadamente. Es el proceso de evolución. Es el cine tratando de justificar a la primera víctima de guerra. ¿Hay una segunda? Eso ya no interesa. ¿Por qué la mató así? Fue tan frío, fue... tan brutal. Es como si hubiera matado la revolución. Sabes lo que es decirle a todo un país. Déjenme corregir todo lo que está mal por ustedes. Voy a cargarlos a todos en mis hombros. Al final vas a resentir el peso. Pero nunca lo sabrás por la película que hice. Encontrarás la manera de vivir contigo. Y también de vivir con Pancho. Se utilizaron mutuamente. Mutua alivilla. Juntos demostraron que la cámara es más poderosa que la espada. Nueve años después. Oye, muchacho. Sam Dreven. Por Dios. Siéntate. Ven. Mamá, él es un muy buen amigo mío. Perdón, pero... Debo... Ir al baño. Sí, sí. Mucho cuidado. No anda bien de la vejiga. Y cuida lo que dices. Cree que soy un vendedor viajero. Termina todo lo que pediste. Sí, sí, mamá. ¿Podrías pedirme un... helado de limón? Claro, mamá. La copia de Pancho Villa. Oh, es peor, créeme. Eso fue por una bayoneta de un federal. Ya no trabaja para él. No, 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 no. Desde que terminó la revolución. Es un gran tipo. Me dio una carta de recomendación. Decía que Moisés pudo haberme contratado. La escribió con tu bolígrafo. Estaba molesto con ustedes. Nunca pudo ver su película. Jack Reed. Dijo que lo hicimos ver también. Que Washington abandonó la idea de invadir México. Como haya sido, pero no le cumplieron. Yo oí cuando le prometiste una copia para las viudas... Sí, pero... Hay quien se molestó por romper el trato. Sí, hay quien esperaba un pretexto. Ah, qué revolución. Los pendejos de ahora son igual que los anteriores. Aquí siguen controlando todo lo que pasa en aquel lugar. Ambos lados de la frontera siguen igual. Pancho volverá a levantarse. La revolución valió de nada. ¿Y sabes cuánto va a durar? México estaría mucho mejor si Dios tomara su maldito petróleo... ...y lo guardara en Brooklyn. ¿Qué pasa? Me hubiera gustado que viniera a Parral para el bautizo de mi primogénito Anastasio Francisco. Lo llamé como mi hermano y como usted. Espero que algún día esté orgulloso de decir que es el ahijado de Pancho Villa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la fiesta del bautizo, el general se comportó como era antes el general. Aunque luego algunos dijeron que estaba muy callado, muy pensativo. Dicen que tuvo un presentimiento. Después de darle a mi hijo la medalla de la Virgen de Guadalupe, repitió muchas veces que en realidad le pertenecía a usted. Iba en camino a su hacienda grande con su secretario y dos guardias. Cuando en el centro de Parral... ¡Villa! ¡Viva Villa! ¡Viva Villa! Unos dicen que el gobierno mató a Pancho Villa. Otros dicen que los gringos y otros más que los dos. Al general lo arrastraron como a un animal. Incluso muerto le temían. No le dieron sepultura. No tuvo tumba. ¿Cómo lo recordarán, señor Frank? ¿Cómo recordarán a Pancho Villa los hijos de México? ¡Vistién in de la 느�� ... ¡Viva EPIO! ¡Vivo la tempesta! ¡Viva Junto! ¡Vivauku! ¡Viva bola! ¡Vivaέλos! ¡Viva! Después de su asesinato, el nombre de Pancho Villa fue eliminado de los archivos oficiales, de las estatuas, de los monumentos e incluso de los libros de texto. Cuando el gobierno decidió que era momento de exhumar su cuerpo, descubrió que alguien había robado su cabeza. En 1976, después de medio siglo, sus restos fueron colocados en la Ciudad de México, junto con los de otros héroes de la Revolución. Por fin se le daba el funeral con el que siempre soñó. Y al igual que su cabeza, la cinta a la vida del general Villa se ha perdido para la posteridad. Y a decir verdad, Frank Tayer quedó solo como una acotación en la historia. No me quejo. No es tan malo ser la acotación de una leyenda. No. 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 Gracias por ver el video.